¿Qué tal Iberoamérica? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo, como dice siempre Ricardo Terán, a qué hora acepten nuestra puesta en demanda de este material que hacemos desde Uruguay, pero con repercusiones en todas las zonas que estamos cubriendo en el mapa. Ramón Dicequilla en Madrid, España. ¿Cómo anda la cosa por allí, Ramón? Muy buenos días para ustedes, buenas tardes a nosotros, ya estamos en una caludosa tarde de verano, ya hemos pasado los 30 y algo de grados diarios, ya está instalado y decretado el verano. Y España está muy feliz porque vuelve el ocio nocturno. A partir de ahora, con la nueva medida del gobierno de aumentar el 40% de la electricidad, planchar de noche es el nuevo ocio que tienen los españoles. Buenos días. Es impresionante el arranque. Buenos días, Ricardo Terán desde Rosario. No sé si puedo empezar porque me entendí. Muy bueno, Ramón, la verdad, impresionante. Qué lindo, vos vas a planchar de noche también, qué interesante actividad. Y no hay mucho para hacer de noche, acá en Argentina lo mismo está ocurriendo. El invierno se adelantó 10 días, en este momento son las 11 de la mañana y hay un grado. Todavía no subió del grado que estaba hoy cuando arrancamos nuestra reunión temprano. Así es que, bueno, esperando el invierno y rogando de que el virus no siga avanzando en la Argentina. Muy bien. Buenos días, Eliseo Sequeira, Montevideo. ¿Cómo está la cosa por allí? Buenos días, Iberoamérica. Bueno, por aquí está un poquito más caluroso que en Rosario y un poquito más frío que en Madrid. Apenas tenemos 12 grados y hay mucha humedad. Y se siente eso. Muy bien. Nosotros estamos aquí en la Costa de Oro, Canaria, en la Costa de Oro de Canelones. Y dentro de un rato vamos a ir un poquito más al este y vamos a ver si Punta del Este está como la dejamos hace unos cuantos días. Si sigue estando tan increíblemente con movimiento. Increíblemente no, allá es algo que está instalado. Es decir, ya no es aquella ciudad fantasma de los inviernos. Este, realmente tiene movimiento. Bueno, gente, esta edición número 48 de este viernes 11 de junio de 2021 comenzó anoche. Anoche publicamos la sumada, volvieron las sumadas al Portal de América y lo hicimos con los colegas chilenos de Aptur, la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile. Una sumada que creo, por lo que estamos viendo en la repercusión de ingresos a esa nota, resultó interesante como nos pareció a nosotros. Y justamente con la difusión que le han dado también, tanto Dalma como Leo, nuestros entrevistados de ayer, suponemos que va a funcionar muy bien. Para esta primera parte de este programa de hoy, vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, cruzando el Atlántico para charlar con Ramón, ponernos al día de lo que está pasando en España y Europa. Y para la segunda parte vamos a charlar con Ricardo Terán y todo lo que está ocurriendo de este lado del mapa integramos también a Eliseo Sequeira. Así que adelante Ramón, los temas que tenés son muy interesantes ya con los títulos nomás, así que empezá por donde quieras. Bueno, siguiendo las palabras de José María Muñoz, que ahí Ricardo se va a acordar, fútbol, pasión de multitudes. ¿Peligro de gol? El fútbol, sobre todo en los últimos tiempos, está trabajando muy con el turismo. El turismo está aprovechando esa pasión deportiva y de una forma muy interesante y con pingües ganancias para las ciudades y para todos los establecimientos que se practica el deporte. Hoy está relegado por la pandemia a ingresos televisivos nada más, pero sigue siendo la pasión de multitudes. Empieza hoy la Eurocopa, que es la versión del viejo mundo de la Copa América. En la Copa América vimos unos bloopers en los últimos días que fueron comentados, pero la Eurocopa también tiene sus bloopers. No nos podíamos quedar atrás. España no se podía quedar atrás. El día 24, el mes de mayo, España elige a su seleccionado. Bastante tarde, por cierto, eligiendo nada más que 24 jugadores para la Eurocopa, de los 26 que podía elegir, porque no querían dar cabida a ninguno del Real Madrid. A su capitán histórico, Ramos, lo dejaron afuera, porque es conocido que el seleccionador de la selección española odia a Madrid y odia al Real Madrid. Nadie desconoce eso. Pero aparte de eso, que puede ser anecdótico, cuando nombran a los seleccionados, la Asociación del Fútbol Local, la Federación, pide al Ministerio de Cultura, que es el del cual depende, que los vacunen para ir a la Eurocopa. Nadie contesta nada. Y pasan pasando los días y no se vacunan a la selección. Hasta que el capitán de la selección cae con coronavirus. Ahí suenan las alarmas. ¡Uy! Se contagió uno. Había un partido ayer, un partido amistoso, que tuvo que jugar la Sub-21, porque la selección entera está confinada. Reitero, hoy empieza la Eurocopa. España debuta el lunes. Cuando la semana pasada cae enfermo el primer jugador, el gobierno, el Ministerio de... El viernes le manda una carta, el ministro de Cultura, a la ministra de Sanidad, pidiéndole que los vacune. O sea, dos ministros que están juntos en los sillones del Consejo de Ministros, se manda una carta y la otra la recibe el lunes. Pasan los días, pasan las horas. También me desacuerdo de aquello de pasar y pasar. ¿Y qué dice la ministra de Sanidad el lunes? Ah, eso que lo decidan las comunidades autonómicas. Y le tira el fardo a las comunidades autonómicas para que ellas decidan la vacunación de la selección. Las comunidades autonómicas dicen, ¿yo qué tengo que ver con un tema de la selección nacional? ¿El presidente de la Comunidad de Murcia va a estar vacunando a los jugadores de la selección nacional? O sea, un absurdo. ¿Por qué todo esto? Porque es políticamente incorrecto vacunar a la selección. Toda la campaña de vacunación de España ha sido ideología pura. Inclusive le costó la cabeza al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por haberse vacunado, cumpliendo una orden de la ministra de Defensa que después lo desmintió, y se vacunó antes de tiempo. El rey se vacunó recién hace una semana y fue como hijo de vecino a un centro de vacunación, los entraron a una sillita a esperar. O sea, toda una demagogia de lo políticamente correcto. Entonces nadie se anima a decir, hay que vacunar a la selección, porque sale toda la progresía como lobos salvajes, a decir, ¿cómo van a vacunar a gente de veintipico de años cuando todavía hay gente de mayor edad que se necesita vacunar? Las vacunas tienen que ser por sanidad, no puede ser ni por dinero, ni por influencia, ni por empresas. Todo, progresía, todo, bla, bla, bla. Cuando las comunidades dicen que a mí no me vengas con esta historia de vacunar a la selección, el Ministerio de Sanidad toma la decisión de vacunar. Dice, bueno, tal cual hicimos con el equipo olímpico. El equipo olímpico fue vacunado hace un mes y las olimpiadas empiezan recién el 28 de julio. O sea, ahí sí se tomaron el tiempo. Y nadie dijo nada, estuvo totalmente tapado. Vamos a hacer que el ejército las vacune. O sea, un poco sacándose de encima, el ejército vacune. Cuando dan la orden de vacunación, que tenía que haber sido ayer, la federación dice, no, 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 un momentito. ¿Con qué nos van a vacunar? Con Pfizer. Pero Pfizer son dos vacunas. O sea que la segunda vacuna, cuando estemos inmunizados, ya va a haber terminado el evento. Y no queremos eso. Queremos la Janssen, que es una sola vacuna, y por lo menos la ronda final del evento estaremos inmunizados. Y después salen diciendo que, bueno, cada uno se va a vacunar con la que quiera. Porque otro de los miedos es que, o sea, hoy se empezó la vacunación recién, que algunas personas tienen síntomas. No te hablo de los trombos ni toda la historieta que han volcado arriba de las vacunas. Algunas personas tienen un poco de fiebre, se sienten mal y todo, y lo vas a vacunar el día antes de empezar a jugar una Eurocopa. Resultado, es todo un gran bochorno, todo un gran, hay memes circulando de esto. O sea, un punto más de la vergüenza del manejo de la pandemia. En fin, no sé cuál es tu orden, pero hablaste de memes, y se me representa un cruce del Atlántico inverso, ¿no? El presidente del gobierno de España hizo una visita que nadie sabe bien a qué obedece. Fue a visitar a Argentina, a Alberto Fernández, públicamente, no sabemos si visitó a alguna señora vicepresidenta aprovechando el viaje, que es una persona que no goza de muy buena fama en España. ¿Vino en Plus Ultra? Bueno, ese es el otro escándalo. No se sabe en qué fue. Aparentemente fue en un avión de la Fuerza Aérea del Ejército del Aire de España, pero no han dado a conocer, porque los viajes del presidente parece que son estratégicos y no dan a conocer cómo se mueve. Los memes que hay de las declaraciones de Alberto Fernández, presidente de la Argentina, son imperdibles. Que creo que deben ser los mismos que siguen en circular en Uruguay, en Argentina y en Brasil. Unas declaraciones que no las voy a repetir porque me da vergüenza ajena, ha ridiculizado no solamente a él y a su gobierno, sino a los argentinos. Porque mucha gente que no quiere a los argentinos ha aprovechado la circunstancia para sacar, poner sobre la mesa toda esa bronca contenida. Lo paradójico es que está cada vez más maduro Alberto Fernández, ¿no? Maduro, ¿qué quiere decir que está por caer del árbol? No, que está cada vez más maduro. Ah, bueno, esa es la otra forma de madurez. Acá cada vez está más maduro. El eje Caracas-Lavana-FARC sigue extendiéndose. Ahora aparentemente se entró en Perú. Y una cosa que ves que me da lástima, hay una crítica muy grande, inclusive en medios de comunicación de izquierda, hay toda una preocupación de la deriva que está tomando América Latina. No ven la deriva que está tomando España, pero la ven en América Latina. Y nombran como el único país que se zafa de eso a Ecuador. Y a Uruguay no lo nombran, ni para bien, ni para mal. Me preocupa que está en la opinión publicada. Uruguay está teniendo poca presencia, lo están nombrando poco. Ese es un tema que a los gobernantes tendría que interesarle. O sea, la presencia de un país en el mundo es importantísimo. No solo para su turismo, que es lo que nosotros estamos, sino para la venta de sus mercaderías y para su presencia. No llegar al extremo de que hablen bien o mal, pero que hablen. No te preocupes que acá, en lo que tiene que ver con turismo, se están preocupando mucho por atraer inversores. No sé si van a atraer turistas, pero inversores aparentemente es el cometido que tienen por estas horas. Perdón que te haya cortado. Sí, hemos tomado conocimiento de eso, pero hay un tema, los inversores van atrás de los turistas. Un inversor invierte cuando hay demanda. Y la demanda a Uruguay, con 3 millones y algo de habitantes, la va a tener externa. Y no interna porque ya está. Entonces, si no hay turistas, ¿cuál fue el boom de las construcciones en Punta del Este? Inclusive en Montevideo. La demanda de los turistas de alojamiento. Y eso creó toda una corriente de inversiones no solamente en edificios, en alojamiento, sino en actividades de servicios para prestar servicios a los turistas, inclusive en alimentos. O sea, todo lo que moviliza el turismo. Yo no sé cómo ningún inversor español se ha dado cuenta todavía que hay que hacer una autopista desde España a Uruguay. Porque ya que no tenemos conexión aérea, de repente pueden venir caminando. Los turistas. Sí, porque en Plus Ultra no pueden venir, porque Plus Ultra anda por otros cielos del mundo. Otro escándalo en Plus Ultra. El tema ya ha llegado a la Unión Europea. En Bruselas ya el Parlamento Europeo ya empezó a investigarlo. Ya hay una orden de investigación. Porque se han utilizado fondos europeos no cumpliendo las condiciones legales que exigen esos fondos. O sea, podría convertirse en algún ilícito. 53 millones de euros, ¿no? 53 millones de euros. Están investigados todos los jerarcas del gobierno que otorgaron ese subsidio. ha provocado una catarata de renuncias. La plana mayor del Ministerio de Economía, o sea, gente de carrera, o sea, no políticos, sino técnicos, han renunciado uno atrás del otro. Tienen miedo de tener problemas legales. Recordamos a la gente de qué estamos hablando, ¿no? Plus Ultra es una empresa relacionada no solamente con Maduro, sino con Delcy Rodríguez, que es una de las personas más buscadas internacionalmente por su conexión con el tema de derechos humanos y el tema del narcotráfico. La ex-canciller, ¿no? No, ex-canciller y vicepresidenta. Es el presidente actual. Actual. Con su famoso viaje, con sus 40 valijas que ilegalmente trajo en el mes de enero para Fitur y que la fue a recibir el ministro de Fomento al aeropuerto. Eso es todo otro escándalo. Y Plus Ultra, compañía con nacionalidad española, pero el cual más del 50% del capital es venezolano y de todas las personas relacionadas con Maduro. Y ha dado pérdida siempre. Es una empresa virtualmente fundida que nunca va a poder devolver, según los técnicos, ese subsidio de 53 millones. Fue dado entre gallos y medianoche, pero como todas las cosas se saben, se conocen. Ya te digo, ya ha llegado a la Unión Europea, el manejo de fondos empieza a estar bajo la lupa, catarata renuncia, si han sido investigados, que es la nueva forma elegante de decir procesados, cuando se inicia el proceso de investigación por un presunto delito, todos los directivos de la empresa pública que fue la que hizo ese subsidio. Con un nuevo escándalo de hace tres días, que cuando pidieron, no mostraban las actas, había forma de conseguir las actas de por qué se había dado ese subsidio. Y ahora saltaron a la luz. ¿Y por qué no las querían mostrar? Porque la mitad de los seis miembros que tiene ese organismo, tres nunca fueron a ninguna reunión y no firmaron. O sea, con lo cual, otra anomalía, porque hay obligación del concurso de todos los directivos de esa empresa pública para hacer subsidios. Todo un escándalo tras de otro y siempre el turismo es el que sufre. Y la buena noticia de la semana fue que Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de Madrid y va a asumir en los próximos días como ya presidenta con un nuevo periodo, le ganó la publicidad del gobierno nacional que había, no sé si se acuerdan, hace una semana, sacado una reglamentación que impedía el ocio nocturno, que impedía, cambiaba todas las reglas de juego de la gastronomía, de la hostelería y hacía totalmente inviable la hostelería para el próximo verano. Se plantó, se fue a primera hora del lunes a la justicia y la justicia a las 4 o 5 de la tarde dijeron medida de innovar no se puede tocar nada de esto, tumbando esa resolución. Y 48 horas después el gobierno que había dicho que esa resolución era de cumplimiento obligatorio porque si no, poco menos que nos moríamos todos, propuso exactamente todo lo contrario, dejar que las comunidades autónomas, que son las que manejan la sanidad en su lugar y los desconocen, tomaran las decisiones y asumieran la responsabilidad de las decisiones si hay que abrirse, abre, si hay que cerrarse, cierra. ¡Viva Tabernia! Tabernia sigue remontando. ¡Vive y lucha! Y este domingo hay una gran concentración en el centro de Madrid, en la Plaza Colón, en repudio del indulto a los condenados por sedición y por malversación de fondos del golpe de Estado que se dio en el año 2017 en Cataluña. Noticias que se repiten allá y acá, allá y acá. América Latina, ayer veíamos declaraciones de un reportaje muy especial de cuatro minutos al casi seguro presidente de Perú y realmente dan vergüenza ajena las declaraciones. Quería ir contra el monopolio de Falabella, entonces el periodista le pregunta ¿qué monopolio tiene? Porque dice ¿quién obliga a la gente a ir a Falabella, por ejemplo? se está extendiendo entre el presidente de Perú Alberto Fernández y Nicolás Maduro y Nicaragua ahora. Sí, está grave la cosa y ya no es un tema ideológico, ya es un tema de coeficiente intelectual, está grave la cosa, está muy grave la cosa. ¿Algo más por ahí Ramón? No, por el momento nada más, iniciamos un fin de semana, creo que el primero de verano y ya con mayores libertades y se está hablando que quizá para fin de mes podamos obviar la mascarilla en lugares abiertos y no en lugares cerrados, pero hay un halo de esperanza pese a todas las chapuzas que estamos observando en nuestros gobernantes, Tabernia sigue y la gente es más, es algo más que el que lo gobierna. Muy bien, andate al encuentro de ese futuro a cara descubierta, pero primero almorzá, que ya te utilizamos demasiado temprano en las reuniones de trabajo que tuvimos y después con esta grabación siendo como las 5 de la tarde de España anda a comer Ramón. Gracias y nos reencontramos la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Gracias. Gracias.